¿Qué? Ah, sí, de los pesquitos. ¿Qué? Sí, no hay niña de coño, no? A que algo. Esas carras son buenas. Son líquidas de verdad. Ah porque se trata mucho más. ¿Temos de acuerdo? ¿Qué? Aquí está yo, en verdad. ¿Temos de acuerdo o no? En esa zona... No, yo no tengo que cañar de otro, ¿no? La 20, 20, 20. Sí. ¿Vamos a saber? Sí. La cañada, no tenemos cañada. Carrillo Puerta, sí se llama, no hay actividad. vamos como si fuera para el norte no? porque hay otra caída del sol vamos para el norte olí de mí por ejemplo en el cancho en la puesta del sol, en la casa de acá no entiendo para que se visten las brújulas y con el sol, sabes? mejor no exactamente, pero más o menos que está en tu carro muere pensé que era una botella, pero era un café es que el grosso mariano, que es un gallo caron bajamos el tabón San Luis, ¿qué te quedas? ahí dice ahí dice los mundos no están en los viejos ya te digo un par de grasa que vamos a la pachaca además que si agarra el camino más largo pero te digo que el otro marcaba la cuota y no nos interra la cuota va a cobrar 200 pesos por 50 km se va a llenar un churro ya están en las cuotas? allá está muy alto no? ya está en el carro mira ahí va el carro maindo nos toma el día de amor que se trae tu calor creo que un pármico no te queremos querer nos toma el día de amor que se trae tu calor creo que un pármico que te vieron a que en el barmane que sale ¿Para qué? ¿Tengo Alberto? ¿Tengo Alberto? ¿Por aquí estaba Alberto o no? Ahí vamos a cruzar, mira, es aquí, vamos a dar. Y no sé por qué, está ahí adelante. No me cuento saber, pero... ¿Qué? ¿Ya me acomodaron? Rojo. Palmillas. Palmillas para allá. Una vez que fui a Balagra me perdí ni la pata, me perdí ni la piedra. No sé cómo te vas aprendiendo el sentido de la habitación de calles. No sé cómo guiarte. Ese es como el tipo que nos perdió allá en Ciudad. No nos perdió en Seraya. ¿Es la primera vez? ¿Cuánto te dime que quiero este pendiente? Sí, sí. Y me quiero este pendiente. ¿Que me pierdas solito? Sí, que me pierdas solito. Es una pendiente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La señora. Sí. Sí. La señora. Sí. La señora. La señora. La señora. sí otra vez venido green, yellow, and right ¿me siente grano? ¿Es por aquí no? ¿Por donde entramos? Sí, porque recuerdo un letrero de otras que decía que comida corrida y aguas. Y sé que se me hizo raro que decía que aguas. Entonces tenemos que venir a tráfico. Tanto tráfico como son otros. Pero sí, sí, es por aquí. ¿Se ve más bonita aquí que en... ¿En Tirpano? Ah, sí. ¿Y ahora sí vamos con trazo? Sí, me he hecho. Pero ahora vamos a... Los bebés. ¿Sea loco de lo momento? Vamos a estamparlo para que se quiten loco. ¿No? ¿Se hace un costo? ¿Se hace un costo normal? ¿Se hace un costo normal? Un tercio de la pizza. ¿De repente? ¡Muchacho! ¿Vamos a hacer un taxi? Solamente han cortado los estudiantes. Solo 350. ¿Pero quién iba a venir a estudiar? Bueno, no recuerdo que hay alguna comida. ¿Se lo vio? 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 Sí, pero... ¿Se lo vio? Se lo vio, se lo vio. Yo no sé relojarse, si se lo vio. Se lo vio. Se lo vio. y ah y 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